No sé qué es lo que pasa, son no tan motivados parece. Vamos a ver un tema muy importante, como el condensador es evaporativo. Aquí ingresa un fluido que yo quiero enfriar, pero aquí no tengo relleno yo. Si no tengo un paquete de tubos, fíjense, entonces puede ser un fluido refrigerante, de un freón 12 o un amoníaco, por ejemplo, o un amoníaco que ingresa caliente y va a salir frío. Salida de vapor refrigerante, salida y ya sale frío. Entrada o ingreso de ese gas refrigerante entra caliente. Y con agua enfriamos, miren ustedes, este es el tubo que distribuye agua, como una lluvia de agua. Y moja todo este paquete de tubos. Aquí hay un tubo, nomás un ejemplo de un solo tubo. Una sola entrada, pero hay muchos tubos por donde el gas se distribuye, ese gas refrigerante. Así en zig-zag o ida y vuelta. Y tiene su tubería de salida también. Entonces entra caliente y sale frío. De aquí a donde va, nuevamente va a la cámara de refrigeración. Imagínense que yo tengo un ambiente, una cámara de refrigeración, un cuarto allá, 4x4x5, imagínense. Donde ahí se guarda, puede ser un frigorífico, una heladería, o sea, donde se quiera guardar producto, pero a baja temperatura. Entonces de aquí este gas sale frío y va a ese ambiente, a esa cámara fría, para mantener la cámara fría. Entonces de ese ambiente, el gas sale caliente porque ha recogido calor. Ha recogido calor. Voy a tratar de hacer un esquema aquí. Aquí lo voy a hacer. Me puedo imaginar yo así, un ambiente. De cierta, de cierta, de cierta dimensión. Que sea una cámara fría. Cámara fría. Como un cuarto, imagínense ustedes. Entonces, de aquí viene el gas. Lo traemos. Y que ingrese por aquí. Entonces va a recorrer, y se puede colocar una serie de tubos aquí en la parte superior de este cuarto. Imagínense, este es el piso y este es el techo. Entonces, por aquí, en todo el techo, este tubo que sigue a su trayectoria. Entonces circula este gas frío, gas refrigerante, por todo el sector. Y recoge el calor que hay aquí en este cuarto. Y por lo tanto va a quedar frío. Va a quedar frío. Y luego, de aquí, sale ese gas refrigerante. Que puede ser amoníaco también. O un freón. Entonces, ¿cómo va a salir? Va a salir caliente. ¿De dónde viene? Viene aquí arriba. Fíjense. Ahí. Por tuberías apropiadas se lo lleva. Está caliente. Hay que enfriarlo. ¿Cómo? Aquí, en el condensador evaporativo. Condensa este gas. Se condensa. Puede ser que entre como gas. Y sale como líquido. Puede ser. Si fuera amoníaco, va a ser así. Entonces viene el amoníaco líquido impulsado por la bomba. Y recorre por todo este sector. Recogiendo calor. Por lo tanto, aquí va a quedar frío. Entonces, aquí ya se puede guardar carne. Guardar huevo. Llevo queso, leche, derivados lácteos, etcétera, etcétera. Una cámara fría. Y ese gas, ¿cómo sale de acá? Ya refrigeró. Ya enfrió el ambiente. Sale caliente. Va a salir caliente. Lo llevo allá. Lo enfrio nuevamente. Y así. Ese es el recorrido. Esos son los condensadores evaporativos. Así funciona. Miren, voy a subir un poquito. Tenemos un ventilador acá. O puede ser a los laterales. Como acá, miren. Otro modelo en este. De aquí, entonces, impulsa el aire y así. Y aquí ya no habría ventilador. Este es un modelo. Entonces, succiona aire caliente este ventilador. Aquí está. Ventilador separador de gotas. Aquí hay un separador común. Una calamina. Un sistema para que no se pierda mucha agua por acá. Para eso es el separador de gotas. Pulverizadores. Acá tengo un tubo donde pulveriza agua. Una gotita muy fina que cae por todo. Por todo este haz de tubos. Que se llamó una serie de paquetes de tubos. ¿No ven? Serpentín de tubos liso relleno. Aquí ese es el relleno. Pero son tubos. Dentro de los tubos que circulan, el gas que se quiere enfriar. O puedo decir, el fluido que se quiere enfriar. El fluido que puede ser gas o puede ser amoníaco. Entonces, ¿con qué estoy enfriando yo? Este gas refrigerante con agua. ¿Cierto? ¿Me escucha, joven? Sí, ingeniero. ¿Se escucha? Es que me salió un aviso acá que se cerró su sistema. No sé qué. Ya, seguimos entonces. Entonces, aquí se recibe el agua. Aquí. Y esta agua da vuelta acá. Entonces, se da vuelta el agua. O sea, no va por otro sector el agua. ¿No? Y con este aire que se suciona, entonces se va enfriando. Entonces, miren. Aire y aire de acá. Se enfría. El fluido refrigerante. El agua entra fría. Se calienta. Pero este aire hace que se refrigere el agua. Entonces, esos son los condensadores evaporativos. El agua aquí, simplemente aquí nomás. Da vuelta. Aquí en este sector. Que puede tener su ventilador acá. O puede ser como este equipo. Miren ustedes. Otro modelo de equipo. Aquí está el distribuidor de agua. Como dice ahí. Entre el agua hay como una lluvia acá. Aquí están los tubos. Miren. Pueden ver los tubos. Entrada, dice aquí. De refrigerante. Y aquí, ¿qué dice? Serpentín, dice acá. Y entonces, la entrada y la salida. ¿Cómo va a entrar? ¿Frío o caliente el gas refrigerante? ¿Cómo entra? Ya, ya. Tendrían que responder. ¿Cómo ingresa? Ya lo hemos dicho acá. Esta línea. Ingresa. ¿Caliente? Caliente. Ingresa y sale frío. ¿De aquí a dónde viene? De aquí viene aquí. Pues miren ustedes. Sería esta salida. Sería esta misma de acá. Viene aquí. Enfría esta pieza. Este ambiente. Esta cámara. Sale caliente. Sale caliente. Y entra al sistema. Entra. Entra aquí. Este otro equipo. Entra y sale. Fíjense. Los paquetes de tubos. Entonces aquí tengo esta cañería que está dispersando agua. Miren ustedes. Moja todo este paquete de tubos. Aquí se colecta el agua. Y con esta bomba nuevamente se hace recircular el agua. Y estos ventiladores ayudan, por supuesto que ayudan. Si no hay ventiladores, no se va a refrigerar. Y esta es la salida del agua. Del vapor de agua. Esto de acá. Es la descarga del aire caliente. El aire caliente. Por eso se enfría todo este sistema de acá adentro. Y estos son los ventiladores laterales. Este es un condensador evaporativo. Igual que este. Igual que los otros de arriba también. Ahora vamos a mirar. Ya entendieron cómo funciona. Aquí está. Miren. Lo mismo es este de acá. Aquí. Se calienta. El fluido. Hay que enfriarlo. Y aquí está. Lo enfriamos aquí. Aquí está. Lo enfriamos aquí. Por acá está el relleno. Este de acá. A ver, bueno. Lo que tenemos acá es una torre. ¿Cierto? Entonces, este es un modelo que es idéntico a este de acá. Este de acá. Y aquí tenemos un esquema. También para poderlo observar que puede ser pequeño. Y para ver, simplemente este que es de un tamaño grande. Grande. No podemos saber si es una torre de enfriamiento o un condensador evaporativo. Pero las torres de enfriamiento típicas, ¿no es cierto? Tienen este sistema para poder comparar. El condensador evaporativo, en vez de tener relleno acá, como este, ya tiene el haz de tubos. Aquí está. Lo puedo ver mejor. Veamos que... En cambio, una torre tiene un sistema de distribución, un sistema de pasaje de agua. Aquí se acumula el agua. Tengo bomba. Aquí el agua se calienta. Tengo que enfriarla. Ya ustedes conocen este sistema. Sobre un ventilador en la parte superior. Entonces, aquí se puede apreciar mejor en este de acá. Pero es el mismo sistema. Entonces, ¿dónde voy a tener la incrustación acá? Siempre en el lado agua, ¿no es cierto? ¿Dónde es el lado agua? ¿Fuera de los tubos o dentro de los tubos? El lado agua es fuera de los tubos. Entonces, voy a tener la formación de sarro acá fuera de los tubos. Para eso, debo hacer también el tratamiento que sabemos hacer. Así funcionan entonces los condensadores evaporativos. Este principio de acá. Acá hay dos esquemas para poderse dar cuenta. Condensador, porque se condensa este fluido evaporativo porque se evapora agua. Se evapora gran cantidad de agua. ¿Por qué? Porque está caliente. Las fábricas de hielo, algunos frigoríficos, tienen estos sistemas. Aquellas industrias que necesitan, por ejemplo, un ambiente frío. Un depósito de productos que son perecederos. Que sean carne, que sean lácteos. Entonces, los frigoríficos, las industrias lácteas tienen siempre su cámara fría. Que puede ser pequeña, grande o mediana. Entonces, ellos tienen estos sistemas. Que al final, el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Es enfriar un fluido. Aquí está. Este es el fluido que se enfría. Este es el fluido que se enfría. Y en este caso, ese fluido que se enfría es un gas refrigerante. En cambio, una torre, miren, común de la que hemos estudiado. ¿Cuál es el objetivo? Es enfriar agua. ¿Por qué? Porque esa agua se utiliza en refrigerar una unidad. En este caso, aquí tengo un intercambiador de calor, que puede ser un condensador. Entonces, tiene muchos similares de acá. Solo que su construcción es diferente. Su construcción es diferente. Aquí está el ambiente, entonces, que se quiere refrigerar. Y la incrutación y la corrosión es lado agua. Lado agua es fuera de los tubos. Aquí, por fuera de los tubos. Y eso es lo que hay que limpiar. Hay que evitar que se forme la corrosión, la incrustación ahí. Para ello, entonces, lo que se hace es agregar anticorrosivos, antiincrustantes. Y en ocasiones también biocidas o almicidas. Ahora vamos a ver climatización de ambiente. Climatización de ambientes. Muy bien. Voy a hacer un esquemita. Voy a llevarme unos minutitos a hacer el esquema. Después hago la aplicación. Después hago la aplicación. No, 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 no. No, 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 no Voy a dibujar una torre de enfriamiento. Una torre de enfriamiento. Entonces, este es el nivel de agua. Aquí me falta hacer la estructura que sostiene el actor. Entonces, este es un condensador. Lo voy a notar aquí. Y este es un evaporador. Evaporador. Esta torre tiene su ventilador acá. Entonces, aquí se pierde agua por evaporación. Aquí ya sabemos cómo funciona esta torre. Su ventilador. Entonces, aquí ya tiene la torre. Tiene su relleno. Tiene su relleno. Entonces, puedo yo dejarlo acá. Este es el relleno de la torre. Esta es la tubería de entrada. Aquí voy a hacer. Y por aquí que caiga el agua. Y aquí se colecta el agua. Entonces, cámara, colector. Así. Agua fría. Ahora, ¿cómo vamos a unirlos? Vamos a hacer estas uniones. Este condensador es para enfriar un fluido. Entonces, por aquí ingresa. El agua. Fría y sale caliente. Y así vamos a hacer. Agua. Caliente. Y aquí. Agua. Fría. Y aquí el condensador. O sea, el gas. Le voy a poner gas. Refrigerante. Caliente. Gas. Refrigerante. Fría. Pueden ustedes poner. O sea, ¿qué significa G? Gas. R. Refrigerante. Gas. Refrigerante. Frío. Gas. Refrigerante. Caliente. Agua de enfriamiento. Fría. Agua de enfriamiento. Caliente. Entonces, esta agua como se calentó, viene aquí para enfriar. Está caliente y la tengo fría. Entonces, de aquí a donde la voy a llevar, la voy a llevar aquí. Entonces, necesito una bomba. Ahí está. Una bomba para luego venir por aquí. Me vengo así. De ahí. Y aquí voy a tener otro circuito. El circuito de acá va a ser que el gas. Gas. Refrigerante. Y lo deja porque usted le aumenta. Y ahorita lo vamos a ver. Gas. Refrigerante. ¿Cómo va a entrar acá el gas refrigerante? ¿No? Gas refrigerante. Frío. Lo debe de ser. Y va a salir. Gas. Refrigerante. Frío. Entra frío y sale caliente. Entonces, voy a conectar estos dos lazos acá. Este gas lo tengo que ampliar. Aquí. Perfecto. Ahí voy a unir. Pero, ¿qué ha enfriado este gas refrigerante? Que puede ser un freón, por ejemplo. ¿Qué ha enfriado? Ha enfriado. Un agua. Voy a poner. Este es otro tipo de agua. Agua. Entre paréntesis. Caliente. Le estoy poniendo paréntesis para diferenciar esta agua. Esta agua no es esta agua. Es otra agua. Esta agua es utilizada para refrigerar este gas. Este gas. Fíjense. Entra caliente y sale frío. En cambio, aquí tengo un circuito cerrado. Cerrado. Que viene por aquí. Vamos a ver a dónde va. Llega caliente y sale. Sale frío. Entonces, esto voy a hacer. Y aquí voy a poner agua. Le voy a poner sus paréntesis. Agua fría. Entonces, esta agua fría. Es esta corriente de agua. Que viene. Que está caliente. Y aquí se enfrió en este sistema. ¿Y cómo se enfrió? Porque tengo el gas refrigerante. Entra frío. Y sale caliente. ¿Por qué? ¿Por qué se calentó? Porque su energía la entregó. O sea. La recogió energía de esta agua que está caliente. Hay un intercambio de calor. Agua caliente y agua fría. Gas refrigerante frío. Esta agua se enfría. ¿No? Se enfría esta agua. Porque este gas enfría al agua. ¿Y cómo sale ese gas refrigerante? Sale caliente. Y nuevamente tengo que enfriarlo. Aquí está caliente y lo enfría. Aquí sale frío. Gas refrigerante frío. Entonces, esto. ¿Con qué voy a enlazar? A ver, dígame. ¿Me están siguiendo, no? Sí, ingeniero. ¿Dónde voy a enlazar esto? ¿Arriba? ¿Arriba? Sí, claro que sí. Aquí voy a enlazar. Ahí. Entonces, fíjense cómo hacerle frío. Viene frío y aquí ya voy a, como está esta agua caliente retornando, entonces consigo enfriar. ¿Y a dónde va esta agua fría de acá? Esta agua fría. Le voy a poner un asterisco acá. ¿A dónde va? ¿Para qué? Aquí conectemos. Van los ambientes, pues. Imagínense un aeropuerto, imagínense una universidad que tenga 20 ambientes. Entonces, esos 20 ambientes están por acá. Yo voy a dibujar solamente un ambiente. Listo, voy a dibujar. Un ambiente voy a dibujar. Listo, ahí. Entonces, un aula va a estar pasando clases de los estudiantes y se mantiene refrigerado. Que pueden ser 5, 10, 15, 30 ambientes, ¿sí? Eso tiene la, tiene UTEPSA, tiene la otra universidad al lado. Con estos sistemas, estos sistemas de enfriamiento que tiene el aeropuerto Virubiru. Este, y algunos otros comerciales también. Tienen sistemas similares. Entonces, ¿cómo llega el aire frío acá? Aquí hay una especie de un, en la construcción, en el edificio, hay unos radiadores. ¿Y qué son los radiadores? Ya ustedes saben qué son los radiadores. Imagínense un radiador que como de un vehículo, algo similar. Entonces, tiene pasajes de agua. Esos pasajes. Tiene todo un diseño apropiado. Entonces, colectores. Entonces, miren ustedes cómo viene el agua fría acá. Sale fría. Y viene aquí. Lo voy a hacer con rojo. Entonces, esta agua fría ingresa aquí. Ingresa ahí. Y atrás de esto, hay un, hay ventiladores acá. Ventiladores. Pueden imaginarse los ventiladores que tienen los vehículos junto a los radiadores. Imagínense eso. Entonces, sí. El agua fría circula por dentro de los pasajes, dentro de estos tubos, de estos radiadores. Circula agua fría. Y hay ventiladores allá atrás. ¿Y yo cómo lo recibo ese aire? ¿Frío o caliente? ¿Frío? Por supuesto, lo voy a recibir frío. Entonces, esto tiene un diseño especial. Por túneles, por unos ductos, ese aire, ese aire viene a los ambientes. Aire frío. Fíjense. Entonces, entra el agua fría. Esta agua es esta de acá. Voy a anotar aquí. Água. Paréntesis. Fría. Es esta de acá. Esta corriente. Sigue acá. Entra fría. ¿Y cómo va a salir esta agua? Por aquí tiene que salir. ¿Cómo saldría? Bueno, lo más correcto es que entre por acá y salga por aquí. ¿Ya? Pero no importa. ¿Cómo va a salir? Fría igual. Fíjense que este ventilador está funcionando. Y yo tengo aire frío. Yo recibo ese aire frío. Lo recibo entonces en un túnel diseñado. Y lo llevo, lo voy a conducir, ese aire frío, aquí a los ambientes, a los 20, 30 ambientes que tienen ese edificio, ese comercial, ese aeropuerto, esa universidad. Tienen un diseño en el tumbado. Hay unos ductos con unas aletas, una salida de aire frío. De ahí sale el aire frío y se comienza más denso. El aire caliente. Entonces, se va a todo el ambiente. Tiende a bajar por lo que es frío. Se enfría todo el ambiente. Entonces, aquí el aire se enfría. ¿Por qué? Porque hay agua fría que circule. ¿Cómo va a salir esta agua por aquí entonces? Esta, pues así sale. Sale caliente por el aire. Entonces, ¿dónde traigo? Traigo aquí. Miren. Esto es todo un sistema de ingeniería que está ahí en la construcción en algún lugar. Este sistema de radiadores con sus ventiladores grandes atrás y funciona los ventiladores y el agua fría fluye con un sistema de bombas por todos estos radiadores. Entonces, yo recibo un aire acá. Lo voy a recibir ese aire, lo voy a recepcionar, lo voy a conducir el aire a todos los ambientes. Así se climatizan los ambientes. Entonces, revisando acá. Esa agua que ha enfriado el aire, esa agua sale caliente y yo tengo que enfriarla. Miren. ¿Cómo la enfrío? Con este gas refrigerante. Gas refrigerante frío. Entonces, aquí tiene todo un diseño de un sistema. Esta agua no se pierde, no se evapora porque es un circuito cerrado. Es un volumen definido, no son millones de litros. Esta es la que se pierde, esta es otra agua en la que se evapora. Aquí no hay pérdida. De repente, por algunas abridas, algunos podos, algunas uniones patentes, algo de agua se va, muy poquito se va perdiendo. Entonces, ¿esta agua para qué? Para llevarla así fría aquí a esta unidad y a través de este sistema de ventilación, nuestros radiadores, generaron aire frío. Entonces, puede llegar con 8 grados, estaba 10 grados acá. Y va a salir con unos 25 de repente. Entonces, tengo que enfriarla. O 20, tengo que enfriarla para que salga nuevamente fría y la traiga aquí. Y ese gas refrigerante se caliente. Se caliente. Entonces, tengo que enfriarlo. O sea, ¿cómo? Con los sistemas que ya conocemos, miren. Con el sistema que ya conocemos. Este de acá. El condensador típico que conocemos. Entonces, entra caliente el gas y sale frío el gas. Y lo llevo nuevamente acá a hacer ese trabajo para el agua y el aire. Y el agua de enfriamiento de aquí, la traigo para acá. Sale caliente el agua y lo llevo a mi torno. Entonces, miren qué interesante. Todo un trabajo de ingeniería. Esto se llama Chile. Sistema Chile. Todo este conjunto de unidad. ¿Qué nos permite tener ambientes refrigerados? Todo un complejo. Puede ser un policeo, puede ser un cine center, puede ser un centro de convenciones grande, un aeropuerto. Así se puede refrigerar. Pero miren todas las unidades que hay. Esto ya es conocido para nosotros. Esto es lo que recién estamos viendo. A nosotros como técnicos que sabemos de tratamiento de agua, esto no nos interesa. Esto no. Estos son los técnicos de refrigeración que tienen que ver con acá. Los técnicos de refrigeración. Nosotros le vamos a entender a esto de acá y a todo esto de aquí. Porque aquí va a haber el tema de la formación de la corrosión y la ingrupación aquí. Y aquí el tema de las algas. Pero aquí no. Aquí no sé. Algunos aceites especiales, los freones, qué características tendrán. Esos son los técnicos de refrigeración que ven esta unidad. A nosotros no. Y aquí también no nos interesa a nosotros. Nosotros son sus técnicos que instalan todo el sistema. Entonces ya la empresa constructora, ahora sus ductos, una serie de cosas. Pero aquí sí lo entendemos nosotros. Porque aquí puede haber corrosión y algo de incrustación. Pero si esta agua que da vuelta acá es agua muy blanda, no hay problema. Porque esta agua no se pierde. Esta agua que da vuelta aquí no se pierde. Esta es la que se pierde. Que es otra agua. Por eso le he puesto paréntesis a esta agua. Entonces así se climatizan ambientes. Por eso me ha puesto climatización de ambientes. ¿Se ha entendido esto? Yo pude haber hecho este dibujo. Miren. Este, este y este. Nada más que estos tres. Y hacer la explicación. Bien hecha la explicación. Y les hubiera dicho yo a ustedes. A ver. Ahora. Hagan la unión de los lazos. Hagan esto. Esta unión. Ustedes deberán hacerla. Esto también. Este de acá que continúa aquí. Esto que enlaza acá. Esto que enlaza aquí. Y todo esto de acá. Es sencillo. Muy bien. Ahora. Alguna consulta. Eso es climatización de ambiente. Yo no estoy haciendo cálculos. Que abran las energías. Eso lo van a ver en operaciones 1. Operaciones 2. Transferencia de masa. Transferencia de energía. Aquí me interesa que ustedes aprendan. Sepan de que en estos equipos. Hay problemas con el agua. Problemas de hidratación. De corrosión aquí y aquí. Y bueno. Climatización de ambiente. Porque hablamos de condensador. Hablamos de sistema de resfriamiento. El circuito. Es una aplicación importantísima. Si ustedes vayan y vean esto. Hay en los centros comerciales grandes. En el cuarto anillo norte. En las brisas. Van a ver que. Por las partes de atrás. Ahí se ve su torre de resfriamiento. Está afuera. Torre de resfriamiento. Todos sus sistemas. Cuando van al aeropuerto de Virubiru. También ahí arriba. Tienen sus sistemas. De resfriamiento. Similares a él. Similares. Y otros. Otras instalaciones grandes. También. Normalmente. En nuestras casas. ¿Cómo son los sistemas de resfriamiento? De los aires acondicionados. ¿Cómo se enfría este gas? El gas refrigerante. Se enfría con aire. Con aire. Cuando. Hay industrias que son semi-industriales. Que pueden enfriar con aire. Un poco más grande. Ya es con agua. Mucho mejor. Con agua. Enfriar. Enfriar acá. Los gases refrigerantes. Muy bien. Eso para que tengan una idea. Ya ustedes ven esto. En termodinámica. Ven algunas otras materias. En sistemas de frío. Para poder ver ahí. La profundidad. El amoníaco es uno de los. Fluidos refrigerantes. Muy utilizados. Hace más de 100 años. Que se viene utilizando el amoníaco. Funciona muy bien. Pero han aparecido otros. Otros productos. Otros fluidos. Como gases freones. Freones. Tal código. Tal código. A veces con el denominativo de ecológico. Bueno. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Estamos en circuitos de enfriamiento. Ahora. Lo que hemos aprendido ahora. Los condensadores evaporativos. No son como funcionan. Y bueno. Como ejemplo. Hemos puesto este sistema de climatización. ¿Hay consulta jóvenes? Lo vamos a dejar aquí nomás. La semana que viene. Ya fijamos segundos parciales. Ya tenemos tema. Tema suficiente. De repente lo hagamos el otro fin de semana. Sí. Yo creo que el otro fin de semana. En luna nos ponemos de acuerdo. Para el otro examen. Bueno. Aquí lo dejamos jóvenes. Hasta luego. Hasta luego ingeniero.